Caucho y lubricante JSB, especialistas en repuestos para autos de varias marcas. Laboran de lunes a sábado, desde las 7 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los sábados hasta las 3. Estos amigos están ubicados a una cuadra del Hospital Materno Infantil de Caricuao. Los puedes contactar por el 0414-327-4239 y a su local al 432-0253. Caucho y lubricante JSB, tu mejor opción. Caucho y lubricante JSB, ¿viene todos los días? Sí, cómo no, muy buena atención. Señor, muy agradable la atención del señor. Muy satisfecho, muy contento con la atención y la venta de repuestos de acá de Cidacho. Recomienda a caucho y lubricante JSB.